Yo no soy compartida, eres mío Cuando quiero a alguien, quiero que se vaya con alguien más Yo no quiero que esté conmigo Como gacho, eh No soy cualquier buena, yo soy la buena Las buenas son buenas, las buenas son buenas Y a veces las buenas, siempre son buenas Y a veces las buenas Y a veces las buenas Cada camino que pienso, me lleno hacia él Sin uno de mis cinco sentidos, de un día después Entre las cosas que bajo, y las que digo más Siempre conmigo, es mi sombra que me pide cuando el niño está como estoy Mío, ese hombre es mío También espero, mío, 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 ahora siempre es mío Y te pide a mi sentido, es mío Tanto en el verbo, mío, mío, mío ¿Quién es un beso? Es mío Son una deuda en el cielo y se está a luchar Por tarde de tenerlo no quiero morir o matar La vida no vale nada cuando te amas Hablando con los sueños en tu corazón Siempre sería feliz, sentí emocional, me dije a mí Mío, este hombre es mío A mí me duele a los míos, mío, mío, mío Siempre es mío ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, buena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Como te vuelva a ver de la rinfo se rondando ¡Eh, eh, eh! 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 Nunca permitiré que vengas aquí a robarme el dolor Peleamos como gaza, boca arriba Pero mientras en la vida, la verdad es menos quita Estoy tan loca de ser, estoy tan loca por él Que soy capaz de morir, para mí tiene su amor Estoy tan loca por él, estoy tan loca por él Que soy capaz de morir, la carne del alzador ¡Viva! 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 Llevo el saber de mariposa gronda Dio, ese hombre es mío A me lo espero, a me lo quiero para siempre Que me mueras Como llego el ave, incluso me pegan un dos por tres Mío, ese hombre es mío Todos ustedes son míos, 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 mamí, son míos Nunca nunca, nunca hermosa Arriba la monica Arriba la bonita, las fuerzas, eres poder ¡Arriba México! ¡Alejante a tus manos! 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 ¡Alejante a tus manos!